¿Cómo se inscriben los ciudadanos? Es decir, la ley establece que para que un ciudadano pueda evitar que vivir su voto, su voto tiene que tener una anticipación necesaria, es decir, estar inscrito con el debido tiempo para poder crecer su voto. Se recordarán ustedes que habíamos ya creado, generado una forma, la cual pues llevaba muchas etapas, muchas fases, y realmente no se logró, es por eso que se ha cambiado, se ha modificado y es lo que les vamos a presentar a ustedes. El ciudadano que vive en el extranjero pueda administrar sus propios recursos tecnológicos, entonces va a poder utilizar esta aplicación ya sea desde su computador, en su casa o donde quiera, a través de una tableta, o bien puede ser a través de su teléfono, de su smartphone. Lo único que se requiere es que tenga acceso a internet y cámara. Y aprovecho la oportunidad de invitar a todos los jóvenes que no están empadronados, que asistan a nuestras subdelegaciones, delegaciones, y en algunos lugares que hemos establecido para precisamente atender a los ciudadanos. Es demasiado complejo, los ciudadanos no lo han hecho, pero por eso los invitamos y es el rango de la juventud la que más no está empadronada.